Ya está grabando, dale. Sí, dale. Dale otra vez. Bien, ahora le toco yo también por si acaso para que le veas. Escuchas mejor también. Entonces memorízate el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O acá también hace 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Listo. Listo, la siguiente parte Primero hacemos la rítmica de la galopa Que está empezando con la mano izquierda Y ahora viene la rítmica A diferencia de la partitura que está este 2-4 Es el Si, nosotros vamos a hacer este Si en la sexta cuerda Que viene a ser en el traste 7 de la sexta cuerda Y el traste 9 de la cuarta En este 2-4 Y ahí viene la frase Repites Cambio Aquí también cambié En vez de tocar el re que dice aquí en la partitura Que dice 5-7 Yo le cambié aquí al traste 10 Que también es re Y la octava al traste 12 de la cuarta Y lo demás si es igualito a este 20 Es lo mismo No te olvides de levantar un poquito aquí Para que suene bien claro Entonces tú prácticate el cambio Que estás Justo ese cambio es el difícil Ya Ya